¡Suscríbete! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Horror Show. En el video del día de hoy vamos a jugar como maníaco, ya que ya logré desbloquear a lo que es al último maníaco, al que vino con la nueva actualización, a Luki. Beer Exterminator, Exterminador de Cerveza. Bueno, el chiste es que ya conseguí todas las cartas, estuve jugando un poquito como superviviente y como maníaco, y hasta que las conseguí. Costó un poquito más, ya que estuve desbloqueando cajas básicas de estas de aquí y fue como conseguí esas cartas, porque realmente es un poco más complicado conseguirlas así. Voy a bajar un poquito el volumen porque creo que está muy alto, no sé, es que lo quiero tener alto porque luego no escucho al maníaco o no escucho cuando están los supervivientes cercas. Mira, vamos a mejorar de una vez, tanto a... ¿a quién? ¿a quién tengo para mejorar? Por aquí ya tenía uno, ¿no? ¿No? Me han engañado, pensé que ya tenía para mejorar. Bueno, vamos a mejorar o vamos a desbloquear a Luki, que este ya viene con la actualización, ya les mencioné, solo que yo no lo había traído por lo mismo, que no... pues no lo tenía todavía. Sus habilidades pues están en inglés, no le entiendo. Se abre a nivel 3, supongo yo que tiene que ver algo con la cerveza y así, porque ahí tiene los íconos abajo. Así que pues vamos a empezar una partida, a ver cómo nos va con el señor Luki, con el maníaco nuevo. A ver si logramos matar a todos. ¿Por qué me seleccionó Stitch? ¿Qué? Bueno, lo intentamos. A ver, no entiendo por qué me salió Stitch, si estoy seleccionando a este. Ahí está, ¿por qué no me dejaba seleccionarlo? Como que se buggeó esto, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a darle ahora sí otra vez. No sé por qué me salió Stitch. ¿Será que todo está buggeado? No, ahí está. ¡Qué extraño! No entiendo qué pasó hace unos momentos, ya no entiendo. ¡Yo tampoco! Ok, ya empieza la partida. Tenemos tres monas y un Mitchell. El problema aquí va a ser Mitchell, porque Mitchell va a reparar las máquinas. O bueno, todo súper rápido. Ya que es un bot. Y los otros son jugadores, pero hay que tratar de matarlos primero. Hay que hacerlos prioridad. Vamos a ver cómo funciona este personaje. Bueno, de momento no vamos a saber cómo funcionan sus habilidades y tal, porque no tengo habilidades. Ya será cuestión de subirlo de nivel. Uh, mira, se ve bastante grandote. Se ve bastante malote. Ok, están por aquí. Bueno, pero esto... Dale, ¿por qué le tienes que dar dos veces? What the fuck? Ok, siento un poco buggeado esto. No sé si sea por el... Por el personaje o por el juego o no sé qué ondas. Pero esto está yendo muy, muy lento, eh. Están por aquí, ¿no? Ok, encontraron una parte del helicóptero. Esto lo estaban reparando. Nelly, están acá arriba. Como que siento un poco lagueado el juego. No sé por qué. Sinceramente no sé por qué. Ok, aquí está Mitchell, aquí está Mitchell. Vamos a darle un golpecito por lo menos. Para que se quede quietecito. Allá adentro está Mona. Monita. Vamos atrás de Mona. Siento un poco de lague, no sé por qué. Les juro que siento lague. Ok, ya se le tienes que dar dos veces al parecer. Sí se siente raro, eh. Se siente muy raro. Se fueron por arriba. Está por acá abajo Mona. Y por acá abajo también está Mitchell. Está por aquí, está por aquí. Eh, Mona, ¿qué estás haciendo? Corre. Se me fue la otra Mona, eh. Se me fue la otra Mona, eso es lo malo. Se vino por aquí, ¿verdad? Sí. Dale. Se siente extraño. Se siente extraño el juego. Se siente muy raro. No sé por qué será. Aquí vienen los dos, creo. Ok. Te vas a la jaula. De este lado está Mona. Acá está Mona. Vamos a atraparla. Tengo a la otra Mona también herida, así que no problem. ¿Qué haces, amiga? ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué rayos? Como que está medio extraño el juego, eh. No, neta. Como que sí está raro. Está raro, está raro. Está raro esto. Aquí está adentro. Ya se curó. Es lo único malo que ya se curó esta mujer. Ahí está. La matamos. Se siente bien raro esto. Neta, que sí se siente raro. Ok. De diagonal, arriba y arriba. Se fue el Mitchell. A ver si no libera a la otra Mona. A ver, vamos por aquí. Aquí está, eh. Aquí está la Mona, ahí está. Se liberó la otra Mona. No sé qué estás haciendo, eh. Para allá no hay escape. Se me están yendo todos. Dale. Este ya no tiene salida aquí, como quiera. Este lo atrapo porque lo atrapo. Aunque sí estoy perdiendo aquí un poquito el tiempo con esta Mona. Porque los otros ya me están reparando todo. Ah, no, sí se tiene escape el desgraciado este. Torpe. A ver. Por acá abajito. Ok, el otro creo que viene acá a la puerta. Está por aquí. Sí, está aquí arriba la otra Mona. El otro va por allá también. Ok, esto ya está terminado, eh. Pero sí se siente raro. No sé si sea por el nuevo personaje, eh. Sí se siente muy raro. Muy, muy raro. El otro está aquí adentro. Torpe. No, se salió, se salió, se salió, se salió, se salió, se salió. Me confundo con las pisadas, eh. Un poquitito. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde crees que vas? Ok, se muere. Dale. Como que le falta más fluidez. Sí se siente un poco extraño el coche. No se siente como siempre, eh. Tan fluido. A ver, se siente un poquito extraño. Dale. Ok, yo voy a romper puertitas. Voy por acá abajo porque creo que van a estar acá curando. Bueno, hay que tratar de procurar lo que es la... ¿Por acá? ¿Por aquí anda alguien aquí afuera? ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. El buen Mitchell. Se murieron las otras dos monas. Eh, hay que tener cuidado con la mona, eh. Con la última mona que falta. Que no sé dónde esté. Ya se curó. Desgraciada, ya se curó. Ok, Mitchell muere. Abajo, diagonal. Diagonal, ok. Candadito nivel dos. ¿Dónde podrá estar mona? Quién sabe. Vale, voy a checar acá arriba en la camioneta. Y luego voy a... Ok, aquí no está. Está por acá, ¿no? No, este es Mitchell, este es Mitchell. Un poquitito. ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Te toqué de frente. Chanfle, ¿verdad? Chanfle. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te metes aquí. Aquí ya no hay portitas. Aquí ya rompí las portitas. Sí se siente raro. Está un poquito complicado manejar al personaje. Está complicado. Muérete. Nice. Pero antes quiero ir a destruir la portita de acá. Espérate. Bueno, no la portita, sino esto. Ya que se lo tiene terminado. Ok, se salió. Se rindió. Se rindió. No me dejó hacer puntitos. ¿Nada mal? ¿Mil novecientos? No. Casi hacemos los dos mil puntitos en seis minutos. Se siente un poco extraño, ¿eh? Se siente extraño el juego. No sé por qué. Se siente muy, muy raro. Ok, segunda partidita con Luki. Tenemos a dos... No, nada más a uno que no es bot. Los otros tres son bots. Así que va a estar un poco complicado porque ellos sí o sí van a... A rushearme todo. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí a veces aparece gentecita. Ya tan rápido encontraron la... ¿Por aquí anda alguien? Uy, acá está, acá está, acá está la mona, acá está la mona. Ya tan rápido encontraron la parte del helicóptero. Súper rápido, ¿no? ¿Vale? Aquí es lo que no me gusta, que tengo que acabar. Hay que atraparla primero y ahorita destruimos las puertas. ¿Vale? Ok, encontraron una parte de la ventana. Se siente raro, ¿eh? Sí, no se puede manipular tan rápido. Va muy, muy lento. ¿Dónde está? ¿Por dónde se vino? Por aquí abajo. Siento que se me van a escapar ahora sí. Andan bien pros. Esto por acá. Esto está aquí adentro. A ver si podemos ganarles. ¿Dónde está esa amiga? ¿Ves? Es que como que reacciona bien extraño esto. No reacciona bien. Ok, encontraron una tarjeta. ¡Uy! Las ventanas. LOL. Ok, aquí ya tenemos al bot. Vamos a tratar de atraparlo. Creo que se viene por aquí. Uy, el helicóptero y las ventanas ya están reparaditas. Vamos aquí. Aquí están. Están reparando todo. Andan bien full reparando todo. Dale. Pero alcánzala, alcánzala. No manches. Se me fueron. Dale. Bueno, pero no se enoje. Sí reacciona muy tarde esta cosa, eh. Muy, muy tarde. Dale. Le tengo que dar un montón de veces para que me detecte que estoy dando click. Creo que ando por acá abajo. Creo que ando por acá abajo. Solo tengo dos heridos. A ver. Ve, esto está súper lento. Ahí está. Primero atrapado. Primero atrapado. Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo. Están reparando el helicóptero. Dale. Dale. Voy para arriba. Dice que hay gente por acá. A ver si es cierto. ¿Encontraron qué otra cosa? Están reparando las puertas. Dale. Veo, o sea, reacciona muy, muy tarde. Muy, muy tarde. A ver. Vamos. Aquí. No voy a dejar que estos escapen, eh. Uh, por aquí anda afuera uno. Por aquí afuera anda uno. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? O sea, espérate, antes de ir por allá arriba, voy a tratar de atrapar aquí a la mona esta que ya se salió. Que andará por acá arriba. ¿La otra vez salió también? Ok, está atrapado. A ver si el otro no se me escapa, eh. Uno se fue para el helicóptero, que ese yo creo que sí se me va a venir yendo. La otra anda por acá. Se controla muy raro. No se controla bien, eh. Encontraron... Aquí está la otra mona. Que anda, sana. Aquí anda el personaje, el jugador real. Aquí anda. Vamos, 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 vamos. Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. Creo que se vino por acá, ¿no? Se fue por arriba, no me jodas. Está por aquí. Está por aquí, mírala. ¿Qué estás haciendo, amiguito? Voy al helicóptero. Mucho, mucho más tarde. ¿A dónde vas, a dónde vas? No corras, no corras, no corras. Ay, esto va a estar bien complicado atraparlo. Se me van a ir los otros. Se me van a ir en el helicóptero o... Acá están, acá están, acá están, acá están, acá abajo. ¿Por dónde? Por acá, por acá. Corre, corre, corre. Está por acá abajo también la otra mona. Aquí está uno. Nice. El otro tetrapo. Dale, ¿por qué se quedó pegado? Se queda pegado el maníaco este. No avanza. No sé por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ya se liberó! ¡No! Se me han escapado por la ventana. Por la ventana. Dale. Ok, ¿se muere? Esto ya se muere. El otro. Y la otra están acá abajo, están acá abajo, están acá abajo. No sé dónde estén. A ver. ¡Ay, aquí estás, aquí estás! Atrápalo, 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 atrápalo. Me conformo ya con atrapar a los bots. Es que se... Se controla muy raro esto. Ve, se queda pegado ya después de un rato. No se puede manejar bien. A ver, ¿dónde está? El otro no sé por qué nos escapa todavía. Ah, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Se va a ir por aquí, ¿verdad? Me está esperando a que llegue yo por ahí. ¿Dale? Ya no puedo entrar. Ya no puedo entrar. Bueno, perdí. Torpe. Bueno, chicos, hasta aquí se va a quedar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fuese, espero que me puedan regalar su like y sus comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de Horror Show, pues suscríbanse, activen la campanita, compartan el video con todos sus amigos. Y bueno, de mi parte es todo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós y muchísimas gracias por ver. Bye.